Hola, ¿qué tal chicos y chicas de Centro Tener Espiritual? Yo soy Estivia, bienvenidos chicos y chicas de Scorpion a esta lectura de Radio Tarot para ti que tenemos. Vamos a ver qué te dicen en esta lectura, Scorpion, que viene para ti. Es una lectura general, puede que resuene con todo, si no es así, déjala pasar. El universo ya sabe para quién es. Si tú quieres una lectura personalizada, Scorpion, en base a tus propias energías y la de tu persona especial, y también tenemos sesiones de bloqueo para mejorar esa situación de la salud en todos los sentidos, en el amor y en la abundancia, en el dinero. Puedes pedir más informes sobre estos servicios que estamos ofreciendo. Aquí está mi número para que mandes un mensaje WhatsApp, es más 52 55 77 63 23 39. Y nuestra página web es www.centrotenerespiritual.com. ¿Qué es lo que viene para ti, Scorpion? Muchos sueños, ilusiones de querer estar con esa persona amada, sentirte plenamente con él o con ella, participar en todos los sentidos, salir, convivir, disfrutar la pasión, el amor y todo lo que tú quieres hacer. Pero, sin embargo, hay algo que te impide estar aquí plenamente en la relación que tú quisieras. No lo expresas de la misma manera en que tú quieres que esto se esté dando. A pesar de que tienes todas las oportunidades que el universo viene y te da día a día, te quedas callado. Solamente estás analizando y pensando esas ilusiones, lo que tú sientes por esta persona, lo que te gustaría hacer, pero no actúas. Es así como tú estás viviendo. Algunos de ustedes, Scorpion, sienten que tu persona especial no te cuenta todas las cosas, que se queda callado, que no expresa. Y a pesar que tú sabes que esta persona ha estado ahí, no te dice lo que sienten y lo que quisiera hacer. Para algunos que están esperando ese dinero, esa oportunidad, se va a poder dar. Llegan personas a tu vida, ya sean clientes o personas que te van a ayudar si no tienes trabajo. Y te van a poder dar esa oportunidad para que ganes dinero, generes dinero. Pero no es tan rápido como tú quieres. Es poco a poco, lentamente. Lo que sí te digo es que a pesar que vives ese silencio, esa situación tanto de ti como de tu persona especial. Lo que quieres tú es mantener la estabilidad en la familia. Que el amor se manifieste y se esté dando día a día. Esto es lo que tú estás esperando, Scorpion. Te enfocas en esos sentimientos de escuchar para aquellos que tienen hijos, oírlos y convivir con ellos. Es lo que tú quieres. Darles todo a ellos, a pesar de las situaciones que hemos estado viviendo en el país, que te han limitado y no han avanzado como tú hubieras querido. Hoy la oportunidad de moverse va a darse en ti. Cuestión económica, estabilidad, también es lo que viene. Pero, ¿qué está haciendo tu persona especial en este momento? Déjame decirte, Scorpion, que la está pasando mal. Esta persona vive situaciones tensas. Para algunos están en la depresión total tu persona especial. Vive estado de angustia, alarmado, atormentado y siente esta persona que pierde todo. Esto es lo que se está enfocando. Entonces, para que te des una idea, también esta persona está estresada porque siente que esto ya no avanza contigo, que todo se termina y es que también se arrepiente de situaciones que esta persona ha hecho. Y que tú sabes, esta persona hay algo que no se perdona, hay algo que esta misma persona se está haciendo como un autocastigo. Eso es lo que se está enfocando. Y a pesar de que reza, aún así no ve la luz que está ahí, que el universo le dice, sal adelante, termina con esas actitudes negativas que tienes hoy en tu vida. Y esto es lo que impide que esta persona avance. Porque se la pasa pensando en situaciones que va a perder, o que se van a ir, o que se van a terminar en su vida, pero también se siente culpable por ello. Esto es lo que está pasando en tu persona especial para que te des cuenta, Scorpion, de lo que estás viviendo. Y es ahí donde tú a veces te quedas callado. Solamente observas, a pesar que te gustaría, o vives momentos que participan en unión, en familia, la cosa es lenta, no se están dando, no expresas lo que tú quisieras decir, porque sientes esta actitud de esta persona que no está íntegramente en ella misma. En que estuviera en otra circunstancia y viera la vida de otra manera. Pero bueno, esto es lo que está pasando en esta situación. Hay acumulación de emociones, es lo que yo veo en esta situación. ¿Qué te dicen los ángeles? Entonces, enfócate en tu corazón. Pide de verdad todo lo que tú quieres atraer en tu vida, porque tú tienes esa habilidad de que el universo te escuche. También aquí hay ángeles que pueden ser tus propios familiares, que ya han partido a otro plano, que te están guiando, que te están ayudando. Y tú puedes tener esa respuesta rápidamente de ellos. Sin embargo, para aquellos que no sienten esto, pueden llamar a los ángeles a que te ayuden en todo momento. Aquí siempre van a venir los ángeles a responder ese llamado que tú hagas. Entonces, diles qué es lo que quieres que te ayuden, qué situación quieres mejorar. Y ellos lo van a hacer, porque si tú, Scorpio, no los llamas, ellos respetan tu libre albedrío. Así que vamos a llamarlos, vamos a pedir que nos den este impulso en todo aquello que yo quiero mejorar. Y esta ayuda va a estar aquí inmediatamente, porque el Creador nos manda a sus ángeles para ayudarnos. También es importante que te des cuenta que tú ya sabes, o algunos no saben, la situación que vives con esa persona especial es tu llama gemela. Es así. Tú ya sabes que esta persona está ahí, la situación. Es una relación muy romántica que se están dando entre ustedes dos, pero está en base a ese espíritu en que los dos está esta conexión de llamas gemelas. Esto es lo que hay en ustedes para que te des cuenta que a veces por eso son relaciones un poco en conflicto y no avanzan de la mejor manera que ustedes quisieran. ¿Qué más te dice el universo, Scorpion, en este momento? Te dicen descubre la verdad. Así estás en este momento y te dicen esto que tú tanto has pedido, lo que tú le has solicitado al universo, te dice que va a llegar y vas a descubrir ya esa verdad que tanto deseas, va a salir a la luz. ¿Por qué? Porque realmente tú has estado aquí, muy firme en esta relación, te la has pasado, pero con dudas, con temores, con inquietudes y hay un distanciamiento en tu vida. Eso es lo que tú sientes de esta manera, pero bueno, esta situación se están dando la relación de esta forma para que tú puedas avanzar y puedas salir de eso que tú sientes limitado. Tienes que mirar desde arriba, mirar a lo alto y pedir la ayuda del universo para que tú sepas qué hacer, cómo actuar y saber que la alegría y la plenitud está aquí. Solo es cuestión de enfocarte porque la posibilidad de tener todo en tu vida de una manera armoniosa puede ser en base que nos conectemos y vamos a pedir esta situación que se manifieste en nuestra vida se puede dar. Ya lo aplicas en cualquier área, solamente es cuestión, te dicen los ángeles, conéctate con nosotros, llámanos y podemos apoyarte en aquello que tú estés necesitando en este momento. Esta es la lectura de Radio Tarot que tengo para ti, Scorpion, regálame un me gusta, manita arriba, apóyame en este video, suscríbete aquí al canal de Centro Atenea Espiritual y comparte este video. Gracias a todos chicos y chicas de Scorpion, nos vemos en otro video. Yo soy Stivia, te mando un fuerte abrazo, bendiciones infinitas para todos. Hasta pronto.